Un saludo cordial a todos los hermanos y también a todos los auditores. Y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo esta semana es Acción de Gracias y Oración del Apóstol. De la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Semana 4, día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Libro a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23. Y el verso de oración está en el Libro a los Colosenses, capítulo 1, versos 26 y 27. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Señor Jesús. El misterio que había estado oculto, oculto, Señor Jesús, desde los siglos, desde los siglos y edades. Pero, pero que ahora te alabamos, Señor, porque había estado oculto este misterio. Por siglos, por siglos y edades, pero usted nos lo ha dado a conocer por el Espíritu. Que ahora, que ahora ha sido manifestado a sus santos. Somos tus santos, Señor, le estamos agradecidos, porque usted nos salvó, nos salvó del mundo, nos cambió de posición. Y ahora, somos sus santos. A quienes Dios quiso, porque el Padre quiso dar a conocer las riquezas. Todo usted es rico, todo lo que usted tiene son riquezas. Declaramos que estas riquezas son para sus hijos, los santos, nosotros, riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Le alabamos, Señor, porque también pudo mirar para nosotros, no solo para el pueblo de Israel. Sino para nosotros, los gentiles, la gente del pueblo, la gente de la calle. Señor, la gente de las ciudades. Somos ahora, un pueblo santo. Por eso, le alabamos y le bendecimos. A usted sea toda la gloria. Porque este misterio, es Cristo en nosotros. Alabado sea Padre. Porque es Cristo en nosotros, la esperanza, la esperanza de gloria. Aleluya, aleluya, por su palabra. Amén. Hoy presentamos, la estructura de la vida cristiana. La esperanza. Amados hermanos, al continuar con sus acciones de gracias por los colosenses, el apóstol Pablo menciona la esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra, por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses capítulo 1, verso 5. Ya hemos hablado sobre la fe y también hemos hablado sobre el amor. Ahora vamos a ver lo que es la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es la segunda venida de Cristo. La esperanza de gloria. Es sobre la esperanza que Pablo habla más adelante, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? Es Cristo, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta esperanza de gloria significa que Dios nos llamó a su gloria y nos llamó a su reino. Por lo general pensamos que la gloria es apenas algo reluciente, una luz muy fuerte. Pero la gloria es, la gloria es Dios mismo. La Biblia afirma que Cristo es el resplandor de la gloria. Por tanto, Dios es la gloria misma. Esto lo encontramos en Hebreos, capítulo 1, verso 3. Teniendo en cuenta que nuestra esperanza es la esperanza de gloria, entonces tenemos la esperanza de formar parte un día de la gloria de Dios y ser incluidos en su gloria. Oramos al Señor y rogamos que así sea. Esperamos recibir diariamente más de Dios, más elementos de su realidad en nosotros. Cuando eso ocurre, somos de hecho transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Llegará el día en que hasta nuestro cuerpo será glorificado y alcanzaremos la plena filiación. En aquel momento, el Señor nos llenará completamente con su gloria, con su vida, con su naturaleza, con sus atributos, como también con su gracia, verdad, amor y luz. Señor Jesús, al final, al alcanzar la madurez, seremos totalmente, totalmente llenos, llenos con Dios mismo, con Él mismo. Mientras vivamos en la tierra, nuestro espíritu y nuestra alma un día podrán llegar a ser llenos de gloria, pero nuestro cuerpo aún será corruptible y sujeto a debilidades y enfermedades. Sin embargo, cuando el Señor vuelva y encuentre nuestro espíritu y alma llenos de su gloria, Él, Él nos dará también un cuerpo lleno de gloria. Es decir, nuestro cuerpo mortal será revestido de la inmortalidad y lo corruptible se volverá incorruptible. Esta, amados hermanos, amadas hermanas, es, es nuestra esperanza, esta es nuestra esperanza de gloria. Esperamos que nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, sea totalmente inundado por la gloria de Dios e incluido en ella, es decir, en Dios mismo. Esa es nuestra esperanza, es la que nos mantiene motivados, nos hace perseverar en las tribulaciones y dificultades y nos lleva a predicar el Evangelio en nuestro día a día. La fe, el amor y la esperanza constituyen la estructura de la fe cristiana, de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Hoy debemos cultivar estos aspectos en nuestro vivir para ser glorificados y para liberar a toda la creación del cautiverio de la corrupción. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Ahora, ahora vamos a reconectar a toda la creación con Dios cuando alcancemos la plena, la plena filiación, la redención total de nuestro cuerpo. ¡Aleluya! Alabado sea Dios por esta promesa, por este misterio que estaba oculto, pero Dios nos lo ha dado a conocer por el Espíritu, que es Cristo, la esperanza de nuestra gloria. ¡Aleluya! ¡Señor Jesús! Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es nuestra esperanza? Amados auditores, estamos en el tiempo del fin. El Señor está ya a las puertas. Por eso los invitamos, los invitamos a promover la palabra profética, porque así usted también estará edificando la iglesia y predicando el Evangelio del Reino. También estará acumulando tesoros en el cielo. Por eso suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén.